Hoy en Animales Domésticos descubrirás, a través de nuestros modelos 3D, algunas de las razas de vaca más extrañas por diversas circunstancias que podemos encontrar a lo largo del mundo. Descubre desde una vaca tan pequeña que apenas mide como un perro de tamaño medio, a una vaca criada genéticamente para guardar un parecido increíble con un oso panda y hasta razas capaces de ofrecer la leche más singular y apreciada del mundo. Estos son solo algunos de los ejemplos que encontrarás en las vacas más raras del mundo. En el puesto 10 hablamos de una de las razas de vacas híbridas más extrañas que llegan a encontrarse actualmente en todo el mundo. Hablamos de una exótica vaca creada intencionadamente mediante una elaborada cría selectiva y conocida como la vaca panda. Como bien menciona su nombre, este ganado obtenido con líneas de vacuno en miniatura es conocido por su increíble parecido con el pelaje de un bonito oso panda. Esta singular mutación hace que la vaca panda posea el distinguido patrón de pelaje oscuro en forma redondeada en sus ojos, típico de los osos panda, dando así a este animal una de las configuraciones cromáticas más originales que se conocen. En el puesto 9 tenemos con una altura de 87 centímetros y una longitud de 124 centímetros, la que es en la actualidad reconocida por el libro Guinness de los récord como la raza de ganado vacuno más pequeña que se conoce. Hablamos de la vaca Bechur Castery. Esta singular vaca, que estuvo a punto de desaparecer para siempre, se encuentra en la actualidad en grave peligro de extinción. Existen hoy en día aproximadamente unos 200 especímenes, de los cuales más o menos la mitad se encuentran en colegios veterinarios. En la década de los años 60 este fue un animal muy popular en el lugar, sin embargo a partir de aquella época la vaca Bechur se cruzó con otras razas hasta que esta pequeña vaca cada día se volvió más extraña, llegando incluso a estar al borde de la desaparición total. En el puesto 8 tenemos una de las razas de vacuno más curiosas y únicas que existe. Hablamos de la vaca húngara. Actualmente, y aunque su origen en parte es incierto, se establece que esta raza de vaca es originaria y única de Hungría. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la creación de la vaca húngara. Algunos sostienen que llegó hace incluso miles de años traído por las tribus nómadas húngaras al llegar a los Cárpatos. Otros sostienen que este bello animal fue una creación intencionada mediante distintos cruces de razas varios siglos atrás. Durante mucho tiempo este animal fue una criatura fundamental para la economía del lugar. Sin embargo, fue a partir del siglo XX cuando esta raza fue desplazada por otras razas de vacuno más comunes en el mundo. Fue de esta manera como este magnífico animal en el año 1975, con solo 300 vacas repartidas en dos rebaños, estuvo a punto de desaparecer para siempre. En el puesto 7 tenemos una bonita vaca de bellas facciones con una peculiar mancha negruzca en su cara y un característico pelaje marrón claro en el resto de su cuerpo. Hablamos de la singular vaca de Jersey. Actualmente esta pequeña vaca, de poco más de 360 kg, es muy conocida y cotizada por el alto contenido graso de su leche. Este es un animal muy dócil y de temperamento agradable, motivo por el cual es fácil de manejar para los ganaderos. Las líneas de esta vaca son tan estilizadas que incluso en el pasado era comprado por la aristocracia como animal para exposiciones de animales exóticos. En el puesto 6 tenemos una raza de ganado conocida por la gran calidad de su leche e incluso por las propiedades curativas de la misma, además de también por la original forma de su cola acabada a modo de pompón esponjoso. Hablamos de la vaca Kernsey. La leche de la vaca Kernsey es una de las más cotizadas en el mundo y el motivo no es otro que las grandes cualidades y características de la misma. Esta leche tiene un característico color dorado, al contrario que el típico color blanco de la leche de la mayoría de otras vacas. Además, la leche de la vaca Kernsey posee un dulce y característico aroma que hace que posea un gran sabor. Esta leche también es muy recomendada por su alto contenido en vitamina A. Por lo tanto, también es recomendada para reducir los riesgos de padecer ciertos tipos de cáncer asociados a la falta de esta vitamina. En el puesto 5 tenemos a la conocida como vaca Dexter. Esta vaca nativa de Irlanda es actualmente conocida por ser posiblemente la raza de ganado vacuno europeo más pequeña que existe. Las vacas de la raza Dexter pesan en torno a los 290 kilogramos, mientras que los toros no suelen superar por lo general los 400 kilogramos de peso máximo. La vaca Dexter se originó en el suroeste de Irlanda en el año 1882. Debido al poco interés que despertó, estuvo al borde de la desaparición. Sin embargo, gracias a unos pocos rebaños, ubicados en algunas selectas granjas de Inglaterra y Estados Unidos, la vaca más pequeña de Europa logró sobrevivir hasta nuestros días. En el puesto 4 hablamos de la conocida como vaca Tudanca. La vaca Tudanca es una raza vacuna originaria de las zonas montañosas del norte de España. Esta vaca de aproximadamente unos 300 kilogramos es en la actualidad conocida principalmente como vaca lechera. La Tudanca es una vaca con una personalidad temperamental y a veces incluso un tanto agresiva. Es por ello que en ocasiones los ganaderos de esta raza vacuna pueden llevarse algún susto debido a su carácter incluso un tanto impredecible. En el puesto 3 tenemos una de las razas de vacuno con la configuración en su pelaje más originales que existen en el mundo de la ganadería vacuna. Hablamos de la sorprendente vaca Belted Kajowai. Este tipo de vaca tiene su origen en las tierras escocesas. Se piensa que los criadores de esta raza trataron de buscar un ejemplar que fuera radicalmente distinto a las razas de vaca más habituales. De ahí sus increíbles y sorprendentes cualidades en su pelaje único. La Belted Kajowai es de color completamente negro con una marcada y gran línea de pelaje blanco rodeando gran parte de su pecho y espalda. En el puesto 2 tenemos una fuerte y musculosa raza de vaca nativa de los perineos franceses y conocida como la vaca Castoncastle. Además de su gran físico y complexión musculosa esta vaca también está caracterizada por su gran tolerancia al frío y gracias a la cual esta vaca ha sido durante mucho tiempo utilizada en las tierras de alta montaña. Esta raza de característico y peculiar pelaje gris azulado y con manchas oscuras llega a alcanzar un peso que supera en ocasiones la tonelada de peso, siendo por ello una de las razas más grandes y pesadas que se conocen. Es frecuente que estas vacas originarias del Pirineo francés tengan también una peculiar mancha justo debajo de su ojo, lo cual dota su rostro de una gran originalidad. En el puesto 1 tenemos una axótica raza de ganado vacuno lechero propia de Holanda y la cual es hoy en día toda una rareza, tanto por su aspecto como también por el escasísimo número de las mismas. Hablamos de la vaca Laken Darler o también conocida como la vaca holandesa con cinturón. La vaca holandesa con cinturón es una raza de enorme tamaño, con machos adultos que superan con facilidad los 900 kilogramos. Este animal resalta, como bien menciona su nombre, por sus vistosos y muy marcados cinturones de color blanco sobre el resto de su pelaje, de tonos rojizos o bien negros. Actualmente esta vaca es conocida por ser una de las pocas razas de vaca con cinturón que existen en todo el planeta. Actualmente y a pesar de los esfuerzos de preservación de muchos ganaderos, la vaca, la quembarde, se encuentra en grave riesgo de extinción, contabilizándose a apenas mil ejemplares en todo el planeta.